Lección 5. Recapitulamos. En este módulo, y tras identificar la ocupación u ocupaciones en las que nos gustaría y podríamos trabajar, si no lo teníamos claro ya, hemos ido viendo qué debemos hacer o qué podemos hacer para conocer cómo está el mercado laboral, sus demandas y preferencias, y a ser conscientes de las amenazas y oportunidades que nos vamos a encontrar en nuestro proceso de inserción. Es el momento de completar la matriz DAFO que iniciamos en el módulo Conócete. Retomamos aquí el ejemplo de la matriz DAFO del módulo anterior para plasmar esos factores o variables externas que intervienen en nuestro proceso de inserción laboral. Contrastar y actualizar tu perfil de acuerdo con las exigencias y tendencias de tu entorno laboral te ayudará a mejorar tu empleabilidad y a tomar decisiones realistas sobre tu objetivo profesional. Veamos cómo lo ha hecho Alejandro. Mi nombre es Alejandro, actualmente trabajo de técnico de empleo. Mi formación es diplomado en trabajo social y licenciado en ciencias del trabajo, el actual grado en relaciones laborales y recursos humanos. Es necesario también tener una formación complementaria. En mi caso hice el máster de dirección de recursos humanos, un posgrado de iniciativas de gestión para el empleo y el máster de profesorado, entre otras formación complementaria que es interesante siempre para un reciclaje. Para definir tu perfil profesional sería recomendable que pudieras hacer un DAFO personal y profesional para conocer tus debilidades y sobre todo tus oportunidades y fortalezas y luego conocer tus competencias profesionales. En este caso un perfil de recursos humanos pues es interesante que tenga esas habilidades comunicativas, ese perfil de liderazgo, esa resolución de conflictos, gestión del estrés, trabajo en equipo, gestión del talento, gestión del cambio, porque al fin y al cabo hoy en día en los recursos humanos tiene que estar adaptado a las nuevas tecnologías y a un mercado global, por ejemplo el reclutamiento 3.0, la gamificación de los recursos humanos, etc. En cuanto a habilidades lingüísticas es necesario al menos tener una lengua extranjera, por ejemplo el inglés, un dominio de lengua extranjera y habilidades informáticas, pues gestión, al fin y al cabo gestión de softwares de recursos humanos como por ejemplo el SAP que es bastante bueno o paquete office también, bases de datos, etc. Como joven profesional cuento con experiencia muy variada, pues diferentes consultoras de recursos humanos, en agencias de colocación, en empresas del sector retail, en empresas de educación, formación, al fin y al cabo tener una experiencia muy variada te va a servir para conocer diferentes organizaciones, diferentes personas y al fin y al cabo tener una visión 360 grados para enriquecerte tanto profesional como personalmente. ¿Te atreves a definir ese objetivo y a elaborar tu perfil profesional? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!